Algoritmo número 28, décimo A. Una empresa necesita pagar a 20 trabajadores por hora. Hay tres clases de cargo. Operario, que es cargo 1, a 7 mil pesos la hora. Supervisor, cargo 2, a 10 mil pesos la hora. Vendedor, cargo 3, a 12 mil pesos la hora. ¿Qué es lo que se quiere? Hacer un algoritmo que permita saber cuánto se pagó en total a los empleados y que además cuente cuántos empleados hay de cada tipo. Vamos a revisar el diagrama de flujo. Deseen cuenta que el ejercicio como tal está aplicando un acumulador, que lo vamos a llamar pago total, y tres contadores que también están inicializados en cero, que se llama cuenta OP, cuenta SUB y cuenta B, inicializados en cero. Esos contadores simplemente van a estar moviéndose cada vez que se cumpla una condición en el respectivo cargo. ¿Qué es lo que se desea? Primero, leer el cargo, luego identificar el tipo de cargo, saber cuánto es el valor por hora, identificar las horas que trabajó, y hacer un acumulador que vaya acumulando para luego contar. En este diagrama de flujo por espacio, no vamos a incluir la parte de impresión de los contadores. Sin embargo, es dos líneas adicionales que faltan. Empezamos entonces. Inicializamos el acumulador pago total en cero y los contadores en cero. Ahí están. Iniciamos el ciclo. Como habíamos dicho en el ejercicio, era para veinte trabajadores. Entonces lo hacemos girar desde igual a uno hasta veinte. Se hace la lectura del cargo y ahí me empieza un condicional. Cargo igual a uno. Si es igual a uno, estamos diciendo que corresponde al cargo operario a siete mil pesos la hora. Entonces nos venimos acá. Cargo igual a uno, tenemos una variable llamada VH, que significa valor hora, que quedaría en siete mil, y contamos en ese momento cuenta OP, que es el contador, le colocamos la asignación cuenta OP más uno. ¿Qué quiere decir? Que contamos. Si no es del cargo uno, optamos entonces por hacer otro condicional preguntando por el cargo dos. ¿Qué es el cargo dos? Veamos acá, que tenemos el cargo dos como supervisor a diez mil pesos la hora. ¿Qué quiere decir? Que el cargo dos tenemos aquí, valor hora, diez mil pesos, y contamos a esa persona, cuenta OP, que es supervisor, igual a cuenta OP más uno. Eso cuando es el cargo dos. Si no fuera cargo dos, asumimos que enseguida es cargo tres. Aquí está, esta situación se presenta porque nosotros pensamos que el que está digitando puede digitar el cargo uno, puede digitar el cargo dos o cargo tres. Sin embargo, no es muy correcto porque si digita cuatro, habría que hacer un proceso para decirle que el cargo es inválido y que vuelva a digitar, que lo haremos próximamente. Supongamos que si no es cargo dos, entonces va a ser cargo tres y va a salir por el falso, y va a bajar aquí, y va a tener entonces valor hora en doce mil, y va a ser cuenta del vendedor, cuenta vendedor, igual a cuenta vendedor, más uno. Cerramos el if, cerramos el condicional, perdón, cerramos el segundo condicional, y ya dentro del proceso sabemos que hay que leer las horas, calcular el pago, que será el pago, que será horas por el valor de hora. Dese en cuenta que por cada salida del condicional, estamos calculando el valor de la hora. Entonces tenemos aquí el pago igual a las horas por el valor de las horas. Y enseguida utilizamos el acumulador, pago total igual a pago total más pago, que lo acabo de calcular aquí enseguida. Ese corresponde al contador que habíamos definido arriba, que es pago total. Muy bien. Entonces nos venimos aquí. Si ya tenemos entonces la lectura de las horas, el cálculo del pago, el acumulador, ya acumulando el valor, se cierra el ciclo para. Vamos acá. Quiere decir que esto se hace 20 veces. Cuando se haga 20 veces, vamos a salir por aquí y vamos a hacer ya la impresión del acumulador que supuestamente va a quedar aquí. Escribir total pagado queda en la variable pago total. Como comentaba al comienzo, pues nos estamos imprimiendo cuántas personas corresponden a cada cargo, que simplemente sería aquí agregar un escribir y decir número de empleados de cargo operario. E imprimimos el cuentado. Luego escribiríamos número de empleados de cargo supervisor e imprimiríamos la variable cuenta sub. Y luego número de empleados vendedores e imprimiríamos la variable cuenta venda. Y ahí finalizaría el algoritmo. Veamos rápidamente el diagrama de flujo. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cierto? Vamos a pasar al código que corresponde. Para el caso de PCI, nosotros utilizamos entonces una identificación del proceso que lo vamos a llamar pagos. Vienen nuevamente los contadores. Contador cuenta OP, sub y BEM que corresponden a cada cargo. Y el acumulador pago total. Empezamos el ciclo para igual a 1 hasta 20 hacer. Y lanzamos el mensaje con escribir. Ingrese cargo. Luego lea el cargo. Y miren que es una correspondencia con el diagrama. Le damos el cargo. Y enseguida aplicamos la condición. Si cargo es igual a 1, entonces hacemos la variable, el valor hora en 7000 y contamos. Si no, el cargo es igual a 2, preguntamos y hacemos variable para 10.000 y contamos. Si no, la variable valor hora se irá a valer 12.000 y contamos. Cerramos ese sí que corresponde a este sí. Y cerramos este sí en este caso. Luego hacemos la lectura de las horas. Hacemos el cálculo del pago. Y acumulamos en la variable pago total más pago. Deseen cuenta que es algo muy similar a lo que hicimos en el diagrama. Finalmente hacemos el cierre del fin para. Porque quiere decir que lo que está entre este para, que está aquí, y este que está aquí abajo. Para, para, para. Se va a repetir el número de veces que dijimos que es hasta 20. ¿Cierto? Al terminar, quiere decir que ya va a quedar acumulado en la variable pago total, el total que se pagó de nómina. Y lo vamos a escribir. Escribir total pagado, pago total. Y enseguida podemos escribir lo que habíamos dicho en el diagrama de flujo. Escribir cada contador con su correspondiente tipo de cargo, ya sea para operario, para supervisor o para vendedor. Y llegar y escribir una línea donde lo imprimamos a través de un escribir. Entonces sería escribir, número de operadores, es, y enseguida imprimimos el cuenta OPE, número de supervisores con cuenta sub, y número de vendedores con cuenta B. Ese ha sido el algoritmo 28 para el grado 10A, institución educativa José Acevedo y Gómez, 2012. Repasamos las imágenes. El enunciado, el diagrama de flujo, y el código PCI. Este estaremos próximamente incluyéndolo en el computador. Muy buen día.